Hola, ¿qué tal estás? Vale, te veo un poquito agobiado, un poquito estresado. No te preocupes que estoy aquí para que te sientas mejor. Voy a susurrarte un poquito, voy a aplicarte crema en esa carita porque está un poquitín sequita. O sea, se nota que te la cuidas, pero bueno, con estos cambios de temperatura es normal que esté un poquitín así. Nada, no pasa nada, lo vamos a solucionar, lo vamos a arreglar. Déjame enseñarte, te vamos a poner esta, bueno, te vamos, te voy a poner esta cremita. Puedes leer aquí que pone Sleepy y eso quiere decir que es una crema que te va a relajar. Tampoco es que te vaya a dormir, no es súper milagroso, pero sí que tiene un aroma y un color también relajante. Es un moradito así muy clarito, muy tenue y olor a lavanda con otras hierbas muy relajantes que no solamente van a penetrar bien en tu carita, sino que también el olor va a hacer que te relajes. Vale. sé que tienes una cita importante que por eso estás quizás un poquitín más, así más, exaltado, pero no te preocupes que ya verás que va a salir todo genial. Ya verás, mira, ya huele. Me queda nada, me queda la mitad o incluso menos porque esta, mira, como la tengo ya, esta crema es la que más utilizo tanto para dormirme yo como para hacer dormir a personas que lo necesitan. Como crema de manos así, casual. A veces digo voy a ponerme un poquito de cremita de manos y me relaja muchísimo con solo olerlo. Ve inspirando y ve impregnándote bien. de este aroma relajante. de este aroma relajante. de este aroma relajante. bueno, cuéntame un poquito con quién has quedado. y es la primera cita. entiendo. Bueno, la primera es como donde te pones a lo mejor un poco más nervioso, es normal, pero bueno, luego ya va como cada vez a menos, ¿no? de todas maneras tengo que decirte que hay un punto a tu favor y es que sois dos personas quedando, con lo cual la otra persona tiene la misma experiencia en quedar contigo que tú con ella. a lo que me refiero es que si es vuestra primera cita es la primera cita para los dos. Si es la segunda cita, pues es la segunda cita también para los dos, con lo cual, bueno, se supone que estaréis más o menos igual de nerviosos. si, déjame que libere un poquito el entrecejo. este punto de aquí es súper relajante. si conseguimos destensar este punto, tendremos mucho ganado este de aquí. este que está justamente, por eso lo dicen entre cejas, porque está entre las cejas, tampoco tiene mucho misterio, pero es un punto que se carga mucho. vamos a solucionarlo tranquilo. suelta, 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 su Voy a proceder ahora a tocarte un poquito aquí en la zona de la mandíbula, que es una zona que se carga mucho. Quiero que vayas a la cita lo más relajado posible. Suéltame un poquito la mandíbula, déjala como que pese, como que caiga. Eso es. Vale, si en algún momento te hago daño, por favor, dímelo. Yo sé que la mandíbula, toda esta parte de aquí, es muy dolorosa. Muchas veces apretamos los dientes por la noche o tenemos mucha tensión y a veces duele, ¿vale? Entonces, sobre todo yo quiero que este masaje sea relajante. Vale, voy a ocuparme de este moflete. Te voy a ocuparme de este moflete. Chistee. Y del otro. vamos con los dos esta zona está cargadita no voy a apretar mucho simplemente algo así ligerito ¿qué tal? ¿cómo va la cosa? perfecto vamos a hacer así en la frente relájame la frente relaja, relaja, relaja relaja, relaja relaja, relaja relaja, relaja, relaja cada cuanto masajeas tu cara es muy importante que te hagas un pequeño masajito facial si tienes más tiempo, más tiempo si tienes menos, menos pero debería de ser un hábito para ti porque es súper saludable elige una crema que te guste que sea hidratante cualquier crema no vale porque obviamente la cara es delicada pero hay una amplia gama y si te pones una crema hace como un olor rico por la noche ya verás como te va a ayudar a aliviar todas estas tensiones ¿te duele alguna vez aquí en la sien? aquí así, ¿verdad? esto de aquí lo tenemos que ir descargando poco a poco no cosa de un día ahí, ahí, suelta, suelta, suelta suelta, suelta sí, a ver aquí yo hoy te estoy ayudando voy a ser un poquito más lento no quiero hacerte daño yo hoy te estoy relajando bastante lo notas, ¿verdad? lo notas, sí, sí, sí pues eso, yo te estoy aliviando bastante hoy pero esto tenemos que conseguir que no se cargue y esto se consigue descargando cada noche un poquitín eso es vale, ahora vamos a dar un pequeño masaje también en los labios sí, es una zona que casi todo el mundo olvida de techo a mí, siempre me ha pasado que me echo mi rutina de cara que yo soy bastante inflexible en eso porque me encanta darme una buena rutina antes de irme a la cama y no puedo pasar sin ella porque me relaja un montón y sé que me viene muy bien para la piel y los labios siempre 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 los he olvidado hasta que un día y fue totalmente así me llegó una colaboración con una marca y me venía un exfoliante de labios y fue como ¿y yo por qué no pienso en comprarme nunca productos para cuidar mis labios? o sea, fue como de estas cosas que no te planteas entonces a partir de ahí pues ya me hago yo mi exfoliante que es como una zuquita así que está súper rico y luego me pongo mi hidratante y te puedes hacer unos pequeños golpecitos pero es una zona que está súper olvidada de la cara y es una zona que debemos agradecer porque nos pasamos el día hablando y moviendo y muchas veces gesticulando yo que soy violinista ya no tanto como cuando era estudiante pero a veces cuando estaba tocando apretaba los labios o me los mordía o hacía pequeños tics ¿no? por así decirlo con esta zona de aquí y es importante masajearla y es importante darle la atención que se merece también a los labios hay unas especies como de mascarillas en papel que recuerdo que compré hace mucho tiempo en Sephora y eran unas láminas si te hago daño me lo dices eran unas láminas muy fresquitas y te las ponías así en los labios era muy divertido porque claro no podías hablar en un buen rato y te lo tenías que dejar ahí parecía que te habían puesto un punto en la boca para que te callara pero bueno la verdad es que eran muy 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 hidratantes y sinceramente no me había vuelto acordar de esas de esas láminas y me están entrando ganas de comprar más la verdad era bastante bastante así graciosas de utilizar vale como tienes la zona de los párpados descargamos un poquito así dando unos pequeños toquecitos así para arriba vale pues voy a empezar aquí así arriba 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 vale y vamos con la otra arriba 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 otra cosa si llevas gafas vale ya sea porque tengas algún problema de visión o tengas la vista cansada o lo que sea también puedes darte un pequeño masaje aquí que es la parte donde se apoyan las gafas o bueno no hace falta que seas no hace falta que utilices gafas de ver también en verano las gafas de sol ejercen una presión en la nariz y también podemos liberar un poquito es cierto que los cristales graduados pesan más evidentemente que los cristales de unas gafas de sol simples pero bueno también es una presión aquí añadida a ver voy a hacerte así un poquito en la nariz este pequeño masaje en la nariz es súper elegante y te lo puedes dar pues eso cuando utilices gafas ya sea de sol o de ver todo lo que tú creas que tensas lo puedes descargar recuerda que no podemos llegar al límite hay que ir descargando cada día para que no se acumule que tal muchísima mejor ¿verdad? voy a cerrar el bote si me permites si claro te lo vuelvo a enseñar es el Sleepy de Lush no sé si actualmente la tendrán yo creo que sí y la verdad que si te interesa este olor hay más productos de la misma cama yo lo que tengo únicamente es la crema hidratante y también el gel de ducha en un tamaño muy mini que lo utilizo pues cuando me voy de viaje y bueno normalmente cuando me voy de viaje es por dos razones o bien por trabajo o bien por placer no hay más entonces cuando me voy por placer pues no me lo llevo porque no me hace falta pero cuando me voy por trabajo pues sí que me viene muy bien cuando llego ya al hotel o al apartamento que haya cogido y darme pues una ducha así más relajante o ponerme cremitas porque bueno normalmente después de haber hecho alguna colaboración o alguna alguna sesión de fotos o alguna cosa de estas que estás intranquilo hasta que por fin acabas y es como el momento lo vamos a dejar por aquí y nada espero haberte ayudado espero que te haya servido sobre todo no espero como haberte ayudado hoy en este momento para tu cita de hoy sino ayudarte en general a que un buen masajito relajante un dedicarte un poquito de tiempo a ti porque te lo mereces merece mucho 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 la pena a corto plazo y a largo plazo ya te lo digo así que si la experiencia ha sido positiva te animo a que lo repitas pues nada para mi ha sido un placer esta sesión nos vemos muy prontito chao chau